¡Ay, chicas! ¡A depilarse! ¡Vuelve Daniel Osvaldo! ¡Sí! Aparentemente estaría volviendo a pedido de la rigencia de Boca Juniors a jugar, pero hay condiciones. ¿Es así? Hay condiciones. Estaba ahí algunas personas del entorno de Angelisi que dicen, si viene Daniel Osvaldo, empezá a anotar, Angelisi, si no, no lo vamos a probar. Dice, extremar los cuidados, nada de fumar. En su etapa pasada se lo vio fumando mucho en Puerto Madero, ahora deberá cuidarse y de los fotógrafos también, porque es mala imagen, mala prensa. Dos, basta de boliche y apariciones en recitales. Se termina la 25, se termina la zapada, se termina... Milita Bora, los recitales. Muy bien. Perfil más bajo, nada de posar desnudo, semidesnudo, estaba haciendo imagen de ciertas campañas. Basta de líos maritales, todo que quede puertas adentro, si paga, si no paga, si visita a los nenes, en fin. Bueno, eso no se puede evitar. Cerró la cuenta de Twitter, por lo menos ahí está el último tweet. Cierra de cuenta, my last tweet. Hagan sus vidas y cuéntenla como quieran. Aguante Boca, la 25 y el ruso hebrea. Adeu, bye bye. Aubina en Sans. Que sería hasta mañana, chao. Hay contratos acá en Argentina que se firmen así, que digan, vos podés venir pero no podés jugar, no podés salir de noche, no podés fumar. Pero salir de noche, andar con minas, no sé si esto se puede, legalmente se puede exigir, doctor. Que alguien le diga, escuchá, no podés ir a los boliches de noche. Se escapan, igual se escapan, dejan la almohada, como cuando te digas de vacaciones. Y ves como el traspaso presidencial, tiene que haber un acuerdo. Si no hay acuerdo, aparece la ley. Igual el flaco no es culpable, las minas se le tiran encima, llega acá y la mina ya empieza a mandar mensaje de texto. El fraco es un sex symbol, fíjense los caramelos que se comía. La 008, esa, que se está morfando, ahora es un animal perós. Sí, es divina, la Benedetta. Y Jimena Varón, hermoso animal. O sea, el pibe, si acaso, el pibe. Flaco, te quiero encontrar en algún lado, ¿qué puede hacer el pibe? No, esperá, por contrato, mirá que a mí Angelici no me deja estar enfiestado con más de dos. ¿Qué va a decir el pibe? Esto es una pavada. Juega bien, aunque no quiera jugar bien. Y acá está... A un número 8. Exacto. Es caramelo que come, ¿eh? 8, Riverito, 8.